¡Hola! Soy Maja Hanich, autora de libros y artista. Como me formé en el diseño gráfico, he podido aplicar mi pintura en diversos formatos y trabajar para distintas marcas en el mundo. He sido publicada por diversas editoriales en el mundo, como Calandraca de España, Rue du Monde en Francia, Scholastics en Estados Unidos y Amanuta aquí en Chile. Hago investigar, escribir e ilustrar sobre las etnias aborígenes, la historia de cada lugar, su flora y su fauna. Me gusta mucho ocupar el acrílico para mis obras, por su cuerpo, su densidad y su textura. Con lo cual, doy vida a cualquier lienzo, llenándolo de colores vibrantes y expresivos. En este curso de Domestika, voy a compartirles mi proceso de creación al momento de pintar con acrílico, para crear un diseño que podamos aplicar a distintos productos de uso cotidiano, personalizándolos y dándoles un toque único. Les contaré algunos tips de color, manejo del acrílico y del pincel. Y haremos un ejercicio para que pierdas el miedo a pintar y puedas crear tu propio estilo. La idea es que desarrolles tu propia composición folk para plasmarla en una croquera utilizando el acrílico como medio de expresión. Primero te contaré de mi experiencia como autora, ilustradora y pintora. Te mostraré mis referentes e inspiraciones. Luego, veremos los materiales que utilizaremos en el curso. Trabajaremos un boceto aplicando los conceptos de simetría y proporción. Eligiremos una paleta de color y pintaremos la primera capa. Luego le daremos una segunda capa, que le dará consistencia y una mejor terminación. Después, añadiremos volumen, luz y sombra. Para finalmente, pintar los detalles, que nos ayudarán a completar nuestra composición y darle ese toque mágico. Para este curso no se requieren conocimientos previos, pero si ya sabes dibujar o pintar, también va a ser súper divertido. Necesitarás hojas para dibujar, lápiz y goma, pinceles, paletas para mezclar colores, acrílicos, plantas y flores para usar como modelo. ¡Ah! Y una croquera, ojalá con tapa negra. Este curso está dirigido a todos quienes quieran empezar a experimentar con la pintura acrílica para darle un toque especial a cualquier objeto, prenda de vestir o accesorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!